Tú me gustas salir cuando llueve a la calle y escribirte versos Me voy a morir sin poder conocer entero el universo Tú te vas a morir, recuerda que no estamos aquí todo el tiempo Esta shit is for real, y yo sigo tumbado esperando un beso Hoy nos vamos de fiesta Fiesta chavales, de fiesta Pero ahora tengo que estar grande sin bien, vamos para allá, 7 de la mañana Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal Estamos a jueves día de universidad, día de rutina, día de hacer todo lo que hacemos normalmente en un día Así que eso, la única diferencia es que esta tarde, sí, han organizado una fiesta universitaria Así que hay que ir y grabar todo eso para mis suscriptores Porque es que ir un montón Así que chicos, vamos a ir para allá esta tarde Pero bueno, antes de nada quiero hacer un montón de cosas por la mañana Quiero ir a clase, así que os voy a grabar todo chicos De momento tengo que ir a esta casa de Pablo, ya sabéis la rutina Que otra vez llegando un pelín tarde Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que os estáis dando al canal últimamente Tanto en el vídeo de mi primer día de la universidad Como el de mi rutina a la 7 de la mañana Como el de los outfits con la chica misteriosa Que si no lo habéis visto, no estoy con las tarjetas o en mi canal si os metéis Así que ya estáis tardando Y, 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 deciros que hoy es el último día de la promoción Hoy es el último día de la promoción de MyProtein Que estoy haciendo en mi cuenta de Instagram Así que por favor, rápido, rápido, rápido A las historias de mi Instagram Y a enterarte muy bien de qué está pasando Porque, tío, yo te quiero un montón Y quiero que te aproveches este pedazo de descuento Así que, por favor, aprovechad esta fuerte flash de 48 horas Porque luego se va a ir Y no va a volver Así que nada chicos, vamos allá al gimnasio Vamos a entrenar 8-14 Vamos a intentar cambiarle de ejercicios Para que os enseñe otras alternativas de entrenamiento También súper veloz Para que le dé tiempo a Noto y a Student A meter el entrenamiento en sus vidas cotidianas Así que, vamos a ir para allá Y vamos a reventar el entrenamiento Vamos al siguiente Pablo Mira, hay un coche ¿Será Pablo? ¿No será Pablo? Sí, que es Pablito, sí que es Pablito Y hijo de puta, llega dos minutos tarde Así que se lo vamos a decir ahora Que menudo cabrón Cabrón, tres minutos de entrenamiento Es un 10% Un 8% de entrenamiento ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Bien Te mazo, eh Te mazo Chicos Deciros que Los ejercicios que vamos a hacer hoy Va a ser press banca Vamos a hacer un remo con polea Y luego vamos a hacer después En vez de lo del press militar y las dominadas Vamos a hacer dominadas Y press en mancuerna hacia arriba Los ejercicios se pueden cambiar O sea, eso es una demostración de que Cuando algún día no te voy a hacer un ejercicio Porque se te ha cruzado, por ejemplo Puedes alternarlo con otros ejercicios Que trabajan lo mismo En este caso, por ejemplo Pablo no quería cambiar el banca y la dominada Así que, da igual Ahora seguimos haciendo Es buscar la alternativa al ejercicio Y que vosotros estéis a gusto Porque una gran parte de entrenamiento Que es muy importante Es que vosotros Estéis a gusto entrenando Si no No sirve para nada Porque si no No estéis motivados Y no estimuláis Lo que debéis estimular Cada vez lo que estamos Siguientes músculos antagonistas Press de hombro Y dominadas Sí, entré hacia press militar Pero bueno Cambiamos a alteraciones Nos apetece más hacer esto Ya estamos más motivados Pues lo hacemos, tío Descansos de un minuto Minuto y medio como mucho Para lo que os dije el otro día Porque Si ahora hago press de hombro Descanso un minuto y medio Hago las dominadas Descanso otro minuto y medio Y hago otra vez hombro Los descansos en sí No son muy grandes Porque no son muy grandes Son pequeños Pero Lo que descansa es el músculo Desde que haces el ejercicio Hasta que lo vuelves a hacer Ese mismo ejercicio Son más de tres minutos O sea que el descanso del músculo Es más que suficiente Es una forma muy buena De rentabilizar el tiempo Chicos Este es mi estado físico actual Ahora estamos en 80 kilos Aproximadamente 80 kilos y medio Mimiendo unos 78 ¿Vale? Así que estamos aquí ya Al final chicos Solo consiste en Buen entrenamiento Y buena dieta Y hacer las cosas bien Si nos falta hacer una locura Un día Y otra locura otro día Simplemente haciendo las cosas bien En tu rutina diariamente Y las vas implementando Tu cuerpo cambia y responde Eso siempre pasa Chicos Por cierto Si queréis entrar En el grupo asesorías Aquí abajo En mi descripción Es el método Con mi correo electrónico Es el jovenguería Contacto Arbajemail.com Ahí me ponéis Asesorías Y si lo hacéis A las 20 Vamos a poner 24 horas 38 horas 48 horas después de ver Este vídeo Después de que se suba este vídeo Tenéis un 20% de descuento De las asesorías Así que Ser rápidos Y entrar abajo Porque esto se va a llenar Y muy pronto Cerrar el plazo Así que Ya sabéis chicos Si queréis entrar al team Notorious Student Las asesorías Más eficientes Y más fuertes De internet Ser rápidos Porque esto se acaba Y las plazas Se van a agotar En nada Chicos Al final Hoy no es la fiesta Así que Tenemos que esperar a la mañana Me he confundido Pensaba que no hay la fiesta Pues he grabado un vlog Y tal Y luego Me acaban de decir al mediodía Que Serjo ¿Qué dices de la fiesta hoy? Si es mañana Así que Nada Conectaremos con mañana Y ahí ya iremos a la fiesta Vale chicos Así que Vale chicos Acabamos de salir de clase Que está ahí la facultad Y nos vamos de fiesta Si Nos vamos de fiesta Estamos esperando que venga Nuestro compañero de batallas Don Pablo Y a raíz de ahí Saldremos para allá A ver si me voy a buscarla Con el coche Y ya vamos a hacer De todas maneras Ya sabéis que esto es La cuarta o quinta Escala en prioridades O sea Vamos Si antes tenéis que Hacer cosas de proyectos O tenéis que ir a clase O tenéis que ir a la universidad Y tal Mucho antes eso A iros de fiesta No me jodáis Nada Es para un poco ver Cómo están fiestas universitarias Para que os podáis contaros A vosotros Y todo eso Vamos 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 Qué chico más guapo Este chico Qué guapo es Por favor Así que a ver chicos Vamos para allá Y luego veréis Solamente dentro Tengo que agarrar con el móvil Porque no se puede estar Con la cámara Así que me tapo el retrovisor Y grabo con el móvil En el dentro Y os enseño por ahí Cómo va el ambiente Y todo Vale chicos Y luego os cuento Qué ha pasado Y cómo he visto yo La fiesta Universo Te lo enseñamos así Vivo Pablo Vivo Pablo ¿Tienes que te he visto profesores? ¿Tienes que te he visto profesores? Sí Bien ¿Tienes que te he visto por favor? Sí Alex Sabato Alex Sabato Alex 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 Sabato Alex Sabato Alex Guitas ¡Guitas! ¡Suscríbete al canal! De 6 a 12 va a ser la noche o la 1 creo en la mañana que acababa esto Son las 10 de la noche así que nos vamos ya Ya si podemos rescatar el día aún Ya vamos a casa, cenamos Ya si mañana por la mañana podemos presentarnos a las 6 Y ir a entrenar, ya sabéis Así que eso chicos, vamos al coche ya Y os cuento un poco más de que tal todo por dentro A ver chicos, que se me olvidó de despedir el vídeo Y contaros cómo fue la fiesta La fiesta fue una locura O sea, la fiesta fue súper chula Había mucha gente, me faltó un poco más a lo mejor Pues eso, lo que os digo siempre De reconocer a gente con los que os lleváis mucho A colegas, amigos de toda la vida Cosas así, me faltó mucho en la fiesta El conocer a eso A colegas que yo decía mucho no veía Que mítico que pasan en las fiestas Que me encanta a mí Yo creo que es lo mejor de las fiestas Me faltó un poco eso Pero aún así en general buen ambiente, buen rollo Se nota que la universidad es otra ventaja completamente diferente La gente va más a su bola, va a pasárselo bien Y eso al final se nota Así que eso, la fiesta fue una locura Y ir a más, seguramente sí Porque al final son muy esporádicas Y están muy chulas Así que eso chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Apoyad abajo y suscribíos al canal Si no estáis suscritos a la familia Notoria Student Y como siempre me despido desde la facultad Bueno, como siempre nunca me despido desde la facultad Así que siempre hay una primera vez Me despido desde la facultad Os vigilo Y hace el cambio Adiós I'm stuck I'm stuck I'm stuck Here in my skin I'm stuck I'm stuck I'm stuck With you Gracias por ver el video.